Mario Electric fire, it's got me feeling real hot Sexy, movimiento, vas a quemarme por dentro Corazoncito abierto, ritmo de mi reggaeton, te digo lo que siento Suéltate, bien dura, atrápame, una locura La forma que te miro cuando mueves la cintura Yendo con la música y la aventura Suéltate, bien dura, atrápame, una locura La forma que te miro cuando mueves la cintura Yendo con la música y la aventura Oh, I don't flow, don't stop getting more Oh, I don't flow, oh, 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 oh Oh, I don't flow, sin parar, sin temor Oh, I don't flow, oh, 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 oh Sexy, movimiento, cuando tú bailas me siento Una presión en mi cuerpo corriendo a través de mis sentimientos Suéltate, bien dura, atrápame, una locura La forma que te miro cuando mueves la cintura Yendo con la música y la aventura Suéltate, bien dura, atrápame, una locura La forma que te miro cuando mueves la cintura Yendo con la música y con la aventura Oh, eyes on the floor, don't stop getting more Oh, eyes on the floor, sin parar, sin temor Oh, eyes on the floor, quiero estar contigo noche y día Mami, dame toda tu energía, tú sabes que tú eres toda mía Tu cuerpo sigue siendo un fantasía Oh, eyes on the floor, don't stop getting more Oh, eyes on the floor, oh, 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 oh Oh, eyes on the floor, sin parar, sin temor Oh, eyes on the floor, oh, 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 oh Oh, eyes on the floor, oh, 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 oh Gracias por ver el video.